Iniciamos la entrega del PAE para la educación en casa. Hoy ya los niños inician estas actividades académicas acompañadas de su refrigerio en la ciudad de Ucaramanga. El paquete de refrigerios que estamos entregando para los nueve días hábiles de esta semana y la semana siguiente hasta el día 30 de abril. Eso es muy importante para que los padres y familias lo tengan en cuenta. Estos refrigerios están compuestos por una bebida láctea, por un panificado y por un dulce. Todo aprobado por el equipo de la Unidad de Alimentación del PAE en el Ministerio de Educación de Ucaramanga. Cubre el 20% de las necesidades funcionales de nuestros estudiantes. Más de 33.000 raciones que entregamos en el día desde el lunes 20 de abril hasta el viernes 24 de manera organizada y escalonada para evitar aglomeraciones. Así que a los papás, reiterarles, hay que estar en casa, hay que cuidarse en casa. El ingeniero Juan Carlos Cárdenas, a la cabeza de la Administración Municipal de Ucaramanga, ha venido liderando este esfuerzo y esta inversión tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!